a la mierda el helicóptero a la mierda el helicóptero familia hemos vuelto no somos los que afrontan más somos como si estamos en el guayla si mis queridos amigos y amigas rozando la montaña no sabéis que ganas tenía de volver me voy a poner los mandos de nuestro nomad original hemos vuelto a bolivia y lo hacemos a lo grande para completar unos desafíos del día de reyes a muerte juntitos mira 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 para adentro para adentro para adentro para adentro vale a ver al payaso de it bueno y qué desafíos teníamos hoy la verdad es que son unos desafíos de domingo que no teníamos hechos y ya sabéis que intento siempre ayudarnos con los desafíos para que consigáis las cajitas como vemos la comunidad sigue a tope vale y hoy nos piden que destruyamos helicópteros usando helicópteros armados muy fácil diréis tito pero eso me va a costar un puñado nada con los truquitos ya lo tenéis hecho y aunque os parezca mentira dónde vamos a ir no os lo vais a creer no os lo vais a creer familia si volvemos a medio luna volvemos a junio teletransportación bueno 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 y aquí es como si nos hubiéramos teletransportado a un bivac pero no necesitamos un bivac para pedir un vehículo un helicóptero con misiles o con metralleta nos piden que sea un helicóptero armado es lo importante en este caso yo voy a coger el helicóptero de santa blanca porque es uno de los que podemos conseguir fácilmente en las cajas verdad y como hecho de menos el menú de selección del breakpoint parece mentira eso sí he hecho de menos apacatar y en el breakpoint para poder pedir un bivac cada uno tiene su ahí está helicóptero de santa blanca cada uno tiene los rebeldes que nos manden su cosa bueno vale ya tengo el helicóptero ahí listo para destrozar helicópteros y por qué me ha venido a junio porque aquí tenemos helicópteros en la base de junio vez que era veis como se sacaba con la zeta en el en el en el en el bailas por eso me equivoco yo siempre en el breakpoint porque con la zeta es el especial no sé por qué nos cambia esta cosa bueno nostalgia aparte he venido a junio porque aquí en la base en la base condor vale acuerdo está el nombre tenemos helicópteros moviendo helicópteros aparcados vale me voy a dejar un poco porque hay un inhibidor pero fijaros hay un helicóptero ahí vale aquí tendrían que haber dos o tres más no sé este lugar tiene una alarma no sé por qué no están estarán no os preocupéis dentro de los hangares veis ahí detrás hay otro helicóptero y simplemente nos pide que destrocemos helicópteros da igual que estén ocupados o sin ocupar ese es el truco del desafío el truquito primero recordar no nos pide hacerlo en extremos ya que podríamos hacerlo perfectamente sin el extremo aunque yo lo voy a hacer en extremo pero podríamos desactivar el extremo y si no tuviese un helicóptero dices tito yo no tengo un helicóptero con misiles no pasa nada por eso hemos venido aquí porque tiene de todo fijaros ahí detrás ese helicóptero es un apache vale el apache bueno o el cobra tiene misiles con lo cual podéis ponerlo en facilísimo el juego ir hasta allí robar el helicóptero y desde ahí mismo cargaros los helicópteros vaya a ver qué fácil qué fácil con los truquitos en este caso yo como tengo un helicóptero ya que puedo pedirle para catar y no me hace falta ir hasta allí y como lo voy a hacer en extremo para para complicarme la vida porque recordar uno de los truquitos si no os pide hacerlo en extremo lo podéis hacer en fácil en arcade y luego ponerlo en extremo vale vamos allá como se manejaba esto como se manejaba que es distinto porque es distinto porque no sé por qué les da por cambiar las cosas cuando algo va bien cuidado 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 no va a colgar no va a colgar como bajo como bajo como bajo madre mía madre mía madre mía todo eso son misiles sabes que viene a por el cito me cago un misil se aproxima sí 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 y bueno no acordaba que en esta zona está lleno de antiaéreos hasta luego no pasa nada porque pido otro helicóptero le he pedido un vehículo y lo repetimos como desvestiraremos los antiaéreos si lo ponéis en arcade será mucho más fácil de vamos a verlo mira voy a comprobarlo a tomar por saco dificultad arcade sí voy a ver si tardan más en porque como siempre juego en extremo realmente no lo sé que no sé bueno tardan más en detectarnos y si no podríamos desactivar las luces vale de cada base pero voy a verlo así primero y si no no pasa nada porque podríamos hacer así veis tardan mucho más en detectarnos podríamos hacer así vale hacer así vale un helicóptero roto vale a ver habéis visto desde aquí haciendo yendo bajos 2 y 3 porque me cargaba el mío entiendes que bueno tío que inútil solo nos quedarían dos vale que estarían aquí dentro también veis aquí hay uno veis y como nos faltaría uno por lo que veo porque no sé por qué no ha salido aquí el vehículo no pasa nada podríamos uy antes de que nos hubieran detectado nos podríamos haber teletransportado a junín directamente y volver a pedir un helicóptero vale este es el truquito que tenemos siempre como se quita a la isla la tuna como se quita a la isla la tuna no me acuerdo de este juego no me acuerdo toma 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 que recuerdo que recuerdo vamos wii yeah ejecución ejecución a mel ejecución a mel toma por los viejos tiempos me cago en la leche hasta luego me voy bueno pues salgo de combate y hacemos eso el truco hubiera sido hacerlo antes de salir de antes de ponernos en combate vale para que hubiera sido más rápido bueno pues eso antes de meternos en combate O saliamos de combate, nos volveremos a teletransportar a Hunin Y volveremos a hacer lo mismo Pedir un helicóptero o robar un helicóptero y terminar de romper los helicópteros que quedan Mirad, esto no me contará para el desafío ¡Pero no puedo evitarlo, familia, por los viejos tiempos! Qué raro se ve, ¿no? ¿Se veían así o yo es que ya me he mal acostumbrado al breakpoint? Que es más realista No sé, no sé, es raro Bueno, lo dicho, ¿veis? Repetimos la jugada Y punto, se echo de menos Vale, repetimos lo mismo Desafío completado A tomar por saco, familia Me pido de aquí, misiles aproxima Toma esquivada de misil ¡Cómo me encanta este juego, tío! ¡Uhúúúú! ¡Que me ha dado! ¡Pues me tiro de mi propio helicóptero! ¡Ah, no me he dado un tirabuzón! ¡No le he tirabuzón! ¡Uh! ¡Aterrizado, aparcado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Aún estoy vivo, tío! ¡Eh, súper guapo, tío! Vale, siguiente desafío, familia En flor de oro En flor de oro, nivel dificultad extremo Con lo cual, ahora sí, ya Y ya esa dificultad Y lo podríais en extremo, ¿vale? Estos son truquititos Yo siempre lo hago todo en extremo Pero, para facilitaros La gracia es pillar ya Rellenar burbujas Y pillar cofres gratis Y todo lo de pago gratis Entonces, en flor de oro Primero nos dicen que en extremo Y teletransportándonos A flor de oro Charlie Hagamos en busca del general Vamos al mapa ¿Vale? Flor de oro, en principio Si no recuerdo mal Estaba aquí abajo Segundo botón encima O la tecla que os diga En vuestra En vuestra plataforma Y en busca del general Es la segunda misión Le damos un clic Le decimos que sí ¿Vale? Cambiamos de menú Para que no nos quite el mapa Y ya nos dice que En busca del general La misión Está aquí abajo ¿Vale? El ex asistente del general Varo está preso En una empatada de la unidad Si tenemos que ir a Tenemos que ir a Flor de oro Charlie Que flor de oro Charlie Se encuentra aquí Al lado justo de la misión O sea, sin ningún problema Una vez nos teletransportamos A flor de oro Charlie Recordad La primera parte Ya nos saldrá Completada Ahí arriba Cuando quiera Ya No ¿Por qué? Sí, ahí ahora Joder, su fruta madre No me he guardado El breakpoint carga más rápido En flor de oro Charlie No tenemos helicóptero Pero podemos pillar la moto Menudo recuerdo Familia Te voy a decir Que echaba de menos El Wailars Pero ahora que lo estoy jugando Tengo que decir Que estoy más contento Del breakpoint De lo que esperaba Aunque Sigue teniendo Que aprender Mucho más De este pedazo De juego ¡Llega! ¡Toma el Pachano! Es que esto es irrepetible Tío Esto es irrepetible Vamos para allá La fusión de los dos juegos Realmente sería Lo maravilloso Pero bueno Tiempo al tiempo Vale Encontrar al teniente rebelde ¿Vale? O sea Al principio Encontrar al teniente rebelde Debe ser Nada Hablar con él Y ya está Digo ya Peligro Hay enemigos cerca Ah no 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 Drone en el aire No 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 Francotirador en la torre Sí sí Francotirador hasta luego Crimo en la torre Oh Y echo mucho de menos esto Mirad 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 Reconocimiento Los rebeldes Harán un reconocimiento De la zona Reconocimiento Ah bueno Yo sé dónde está Yo esta misión Yo sé cómo se hace Tío Está aquí En la cárcel Es que ya no sé qué hago Está aquí Familia Vale para que lo veáis Está aquí en la cárcel A nada más entrar por esa puerta A la derecha, ¿vale? Súper sencilla Entonces, para entrar, ¿qué recomiendo? Pues no venir por este lado Yo os lo digo, ¿vale? Si pedir un helicóptero a Katari ¿Vale? Eso ya... Ah, muy bien Y me lo dejas ahí, Pac ¿Cómo te echaba de menos, Pac, tío? De verdad Inútil Vale, voy a intentar pillarlo Va a ser un poco difícil Ya te lo digo Vale Pero bueno, al fin y al cabo se trata Al fin y al cabo se trata de entrar Se trata de entrar hasta la... Hasta la... Hasta la cárcel ¿Qué podéis hacer? El mismo truquito ¿Vale? No, aquí no podéis hacer el mismo truquito Pero podéis hacer este truquito Súper trampa ¿Qué tal si probamos a hacer algún salto espectacular? Pues sí, no es mala idea Pero no, no, no No, no, no Que me pillan, que me pillan Me pillan, me pillan ¡Ah, encima es un misil! ¡Misil, misil, misil, misil! ¡Cambia de trayectoria! ¡Puff! ¡Ostras! Podría enseñar perfectamente A esquivar los misiles Era un buen momento Y se me ha olvidado, tío Porque, claro, ya no estaba acostumbrado A este juego Ahora muero y ya está Eh... Cambiábamos de asiento Dejábamos que el helicóptero Su fruta madre Cayese de manera irregular Y esquivaríamos los misiles Pero no Yo no me acordaba Es otra de las cosas Que he hecho de menos En el breakpoint, tío Poder cambiar de... Más misiles antiaéreos Más helicópteros Poder cambiar de asiento Y todas esas pescas ¡Uf! Que me ha dejado lejos Su fruta madre Bueno, no pasa nada Para esta misión Lo fácil es entrar por detrás ¿Vale? Como hemos hecho siempre Ahora os lo voy a enseñar Es donde menos enemigos Os vais a encontrar Sin ningún problema Tiene una entrada muy sencilla Porque... Os va a hacer eliminar a los... A los mínimos enemigos posibles O sea que... Creo que es... Además, mirad aquí Si queréis hacer un buen salto en coche Una vez entramos con coche En una de las misiones estas Me acuerdo Juro pasaba Y decimos ¡Uf! ¡Se acerca un helicóptero! ¡Al suelo! Que estoy pensando Ahora que yo estoy pensando Porque a veces pienso ¡Al suelo! ¡Helicóptero! Y esta misilidad Tengo hecha 27 veces ¿Por qué no os la pongo En la descripción? Oye Puedo ver a un soldado Con su fusión Y ya está ¿Vale? ¿Veis? Entráis por aquí ¿Veis? Dicéis ¡Ay! La puerta está cerrada ¡Ah! Pero podéis saltar por aquí Familia ¿Vale? Súper chulo Mirad Por aquí detrás de la base ¿Vale? Súper sencillo Tener cuidado Porque a veces al saltar Podría haber enemigos Para que los descubran Con lo cual Tienes que ser rabia O matarlos desde lejos No tiene más segredo Recordad Lo estamos haciendo en el extremo Pero sin el tier Una vez Estos son todos los truquitos Te pide hacerlo en el extremo Pero no te pide Que lo hagas con el tier El tier lo activaríamos luego En el último momento Para ganar Para ganar Experiencia extra del tier Cuando si completamos la misión ¿Comprendéis un poco Como funciona? Vale Pues entramos por aquí Abrimos Vale Mucho cuidado A partir de aquí Ya nos agachamos Nos metemos en territorio En el amigo Recordad que tenéis una cosa Que se llama Disparos sincronizados Objetivo avistado Vale Que en el breakpoint Lo tenemos como Mierda 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 A la derecha ¿Vale? Así de sencillo Mira estos dos Se me van a poner a tiro Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ves cómo está Cacuoso la mierda, comprando el otro Bueno, no pasa nada Porque ya tengo las misiones hechas Eh, no, están muy mocos ¿Qué? Bueno, habéis visto Entrado ya a la derecha, era hacer todo esto A esos de arriba no hacía falta eliminarlos Pero al tíocito le ha apetecido Dispararles y que un trozo de hierro Le parase todas las balas Y que le descubriesen y que le tocase Volver a repetir, porque nos dicen sin que nos detecten Ahora nos tocaría volver a Flor de Oro Charly Y volver hasta aquí Para completarla Pero ¿sabéis qué? Como yo no quiero ni un puntito Ni nada, puntito Solo es para enseñaros a hacerla, pues, vale Perfecto, entramos por aquí, vamos a la derecha Y aquí está el 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 rebelde, ¡lo interrogáis! ¡Cállate, quedéis quieto! ¿Vale? Lo interrogáis Y una vez acaben de hablar Misión completada, acordaros, ahora es el momento Sería el momento, antes de que acaben de hablar A lo mejor de Si no tenéis el tier a tope ¿Vale? De activar el tier Para que cuando acabéis la misión Los puntos que os dé Os dé puntos de tier Pero tened cuidado si activáis el tier Porque ahí las cosas se complican Bueno, bueno, acabáis de hablar con él Y misión completada, ¿vale? Ahora, siguiente En dificultad extremo Sin morir Y solo usando pistolas ¿Vale? Desplídate en Berberechos Bravo Y completa la misión La mano derecha del pulpo ¿Vale? Berberechos Bravo Está aquí arriba a la izquierda ¿Vale? Aquí Aquí Berberechos ¿Vale? Mano derecha del pulpo Segundo botón Es la primera misión Perfecto Cambiamos para que no nos quite el mapa Está aquí en medio Y Berberechos Bravo Está aquí a la izquierda Nos teletransportamos Y nos marcaría Primera parte completada Oh, como se ve a menos esto Vale, aquí os tendréis que hacer Os tendréis que hacer Con un helicóptero ¿Vale? Y ir a A la localización Hasta luego Lugar teniente, tío Ah, tío Le estaba dando otro botón, tío Porque me creía que Es un fruto Bueno, ya nos dicen Que vayamos a la mina de plata De Shippuko Primero, ¿vale? Que lo tenemos perfectamente Bancado en el mapa Y... Hay una mina de plata Santa Blanca se ha apoderado De todas ellas Aquí hay un truquitito Vale Por lo que a mí respecta ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Cualquier jefe es detestable Si te tiene encerrado A un kilómetro bajo tierra Aquí hay un truquitito Esta misión también es así Un poco Tela marinera ¿Vale? Suele estar ahí en medio Donde están esos papeles Donde está el helicóptero Pero Puede estar dando una vuelta ¿Vale? Para encontrar a la mano derecha Yo lo que suelo hacer Es aparcar aquí ¿Vale? Aparcado Se me ha roto No pasa nada Recordad que nos han dicho Que solo usemos pistolas Con lo cual Usa una pistola que os guste Y que tenga silenciado ¿Vale? Veo a un sicario No tenía ninguna información Sobre el aspecto del tal Bagnet ¿Ves? Y te dice Interrega al directo Exacto Y mira dónde está el directo Donde os he dicho ¿Vale? ¿Vale? Es gilipollas Siempre está implícito ¿Qué gilipollas? Ahora Tendremos que ir eliminando Los enemigos que hay alrededor Podéis usar el disparo Sincronizado para la mayoría Pero tener cuidado Porque es muy probable Que al eliminar Alguno de ellos Os descubren Un momento Buscaré un buen ángulo ¿Vale? No quería pillar a ese Quería pillar a otro detrás Una buena leche No me acostumo A estos controles ahora ¿Vale? ¿Dónde está? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Si eliminamos a ese Casi que nos pillara O sea que nada Pasamos de él Y si elimináis a este francotirador De aquí arriba Es posible que los compañeros Lo oigan caer Os lo voy a demostrar Para que veáis Que no os miento el tito Pero si tenéis suerte Y no os lo oyo Pues mira Tres francos menos Perfecto No lo han oído Porque para acercarme al tito Se lo han oído ¿Vale? Vale, pues ahora Es ir eliminando Allá ¿Dónde el camión? ¿Vale? Ir eliminando enemigos Hasta Mira, a ver Si sí que lo han oído Hay civiles en la zona Apunta bien Vale Vamos a entrar Por detrás creo que se entraba mejor Siempre podríamos entrar por la Ventana Si la rompemos Claro Pero no quiero hacer ruido ahora Extra Veo que Que seguimos dándolo Dándolo todo Con nuestras pipas ¿Qué? Otra mierda Juegos Jajajaja ¿Vale? ¿Interrogamos? ¿Vale? ¿Vale? ¿Dime dónde está Wagner El chico del pulpo O empiezo a dispararte Te cuesta controlar la ira, güey Pero te diré Los hombres de media Se llevaron a Wagner Vale Y me dice que Libremos a ¿Ves? Dice Libremos a Wagner Y te da Cuatro minutos ¿Dónde está Wagner? Aquí arriba ¿Vale? Aquí arriba ¿Qué podemos hacer? Si no hubiéramos Llevado la atención Con el último disparo Como nos ha pasado antes De mala suerte Primero No debéis morir No debéis morir ¿Vale? Porque si morís Habrá que repetirlo Ahí es un coñazo Pero bueno El truco está en Hacemos esto Yo si moro da igual Porque como ya la tengo hecha ¿Vale? Subiríamos aquí Y rápidamente nos iríamos A por Wagner ¿Vale? Si se mete dentro ¿Vale? Cuidado con los helicópteros Cuidado con todo Los suyos no dan la alarma Para que sea más sencilla Pero ya veis que se puede hacer igual Pero los suyos no dan la alarma Porque ahora tenemos que ir aquí abajo Mira Un momento Y abajo Joderos erráticamente Para esquivar el helicóptero Hostia puta ¿Los hombres de Nidia han secuestrado al chico del pulpo? No me lo creo ni de coña Porque pensar Que en principio vosotros solo podéis usar pistola Entonces vosotros no disparéis Pero Vuestros compañeros desde el helicóptero Si que pueden disparar ¿Vale? Le decís ¡Efe! ¡Espará! ¿Vale? Y vosotros podéis Ayudarles Un poco atropellando ahí la peña ¿Vale? ¿Veis? Y ellos que disparen ellos ¿Veis? Desde la plataforma del helicóptero Que os quiten a los enemigos ¿Vale? Eso es un poco el truquitito Luego una vez esté más o menos limpio Ya bajáis Podéis usar el disparo sincronizado Intentaros ayudar Cuidado aquí Que está lleno de enemigos ¿Vale? Y hay uno Podéis usar la visión térmica Si os acordáis que botón es La N Por si hay alguien Vale, los han matado ellos Perfecto Y ahora lo tenemos que extraer No tiene más secreto ¿Vale? Lo agarramos Y Exacto Exacto Tened cuidado con Como echo de menos los 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 diálogos Lo metemos en el helicóptero Que habéis aparcado Sin romper la red ¿Vale? Y os vais rápidamente Antes de que vengan los enemigos ¿Vale? Y os vais ¿Dónde os vais? Os vais A Aquí ¿Vale? A Barbechos Charlie Y ya está Así de sencillo Familia ¿Qué os parece? ¿Eh? De la misión Os recomiendo Hacer lo mismo que he hecho yo Pero sin la liada Del último disparo Arriesgando a través de una mirilla De una cobertura Que era vara Y me han pillado Y Super fácil ¿Vale? Y si no Solo os piden Que sin morir Bien No 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 Y usando solo pistola Como habéis visto No es muy complicado Y en extremo Y con esto Pues conseguiríais ya Todas las puntuaciones máximas Sobre el Juego de esta semana Aunque No disparéis Porque Os cancelará la misión Solo podéis usar pistola ¿Vale? No es que estoy todo loco Y ya está Aquí lo aparcáis Ya sabéis el truquitito Que no hace falta bajarlo Simplemente Lo entregáis Y que se encargue nuestra Querida Amiga Bowman Le echamos de menos ¿Y Quién fue el que te atacó? Hombres que trabajan Para Nidia No tiene sentido Creían que el pulpo Confabulaba contra Nidia ¿Nos disculpas un momento? El pulpo y Nidia ¿Se la tienen jurada? Tenemos que aprovecharnos de ello Hazles creer que se roban entre ellos Perfecto Solo necesito saber cómo hacerlo Volveremos ahí fuera Buscaremos algo Para romper esa relación Oigan ¿Quiénes me dijeron que eran? Prima del pulpo Por parte de Madred Es que es la mejor Es que estas Estas parillas no la tiene Ni el breadpoint Ni ningún juego Antes de entregar al pulpo Hubiera sido el momento En ese momento De activar el tier Para que así Los puntos también Nos los den de tier Acordaros de eso ¿Vale? Esos truquititos Que os dice Que os da el Tito Siempre Que se puede usar Esas ventajas Y ya está Mis queridos amigos y amigas Jol tío Jol Misión completada Desafíos completados Y a pasarlo Genial ¿Vale? Midas tío Weaver tío Mis queridos compañeros Eh Luego también El desafío de la fuerza operativa Es disparar a la cabeza Al depredador En la descripción En la descripción Os pondré El vídeo ¿Vale? De cómo matar al depredador Súper fácil Y simplemente Es cuando aparece Le disparáis a la cabeza Y ya está ¿Vale? Intentando estarlo Lo lejos Lo más lejos Posible Recordad que las misiones Están caimanes Se llaman a jungla Se trasladan Lo tenéis todo en el canal Y en la descripción Y de verdad Espero que os haya encantado Esta vuelta Al Wildlands Aunque sea Momentáneamente ¿Vale? Ya sabéis que estamos ahora A tope con el Breakpoint Su sucesor Que Aún tiene mucho que mejorar Pero la verdad es que No os voy a negar Lo echo de menos también O sea Hay que decir que Por mucho que lo hayan liado Toma Toma por saco Y el Wildlands Es insuperable El Breakpoint Cada día Se va ganando Su hueco En nuestros corazoncitos No olvidéis suscribiros Mis queridos amigos y amigas Y nos vemos en el próximo Compartir que os agradece Somos Cops Y seremos siempre En familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!